Estamos con la compañera delegada del Torino 28. Compañera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ante nada, bueno, agradecer estos espacios de plenarios de delegados. Me parece sumamente importante. A través de ello, bueno, logramos herramientas. Nosotros como docentes, yo, es mi primera participación como delegada gremial. Y, bueno, me parece súper interesante. Porque, bueno, no solo nos brindan herramientas, sino también se escucha a las bases. Que me parece fundamental para democratizar aún más el gremio. Y, bueno, y llevar las voces de las instituciones, las necesidades, las inquietudes. Es sumamente importante y un mejor para todas las docentes.